hola gente todo bien bueno vamos a hablar un poquito de un presidente llamado guillermo lazo no el presidente de ecuador que como siempre te digo no hay presidentes que dicen y hacen y hay presidentes que realmente muchas veces muestran una cosa y es totalmente diferente no algunos tienen la ilusión que muchos presidentes van a cumplir lo que dicen que son realmente del pueblo y otros presidentes realmente son todo lo contrario no cada uno sabe cómo es cada presidente de cada país y sobre todo pienso yo que nada mejor que el mismo pueblo opinar de cada presidente no mismo yo puedo opinar tranquilamente alberto fernández como ustedes saben muy bien como es lópez obrador no pero desde argentina como siempre te digo yo puedo ver que lópez obrador es un gran presidente no bueno guillermo lazo desde españa dijo esto un perdón de españa américa sería contra natura escucharon bien un perdón de españa américa sería contra natura esto dijo guillermo lazo desde españa no obviamente lópez obrador seguramente habrá escuchado no este mensaje pero creo que realmente sabe de quién viene no lópez obrador obviamente fue muy respetuoso con guillermo lazo lo atendió perfectamente en méxico pero bueno muchas veces estas cosas molestan un poco no porque es que un poco de traición no un poco de falsedad no porque tranquilamente guillermo lazo desde españa pudo haber dicho no me meto en ese tema yo no opino y quedaba bien con españa y méxico no si quería hacer las cosas correctas no pero creo que era más productivo para él desde españa decir eso no que un perdón de españa américa sería contra natura creo que de esa manera queda mejor con españa no como siempre te digo hay presidentes que muchas veces por quedar bien con otro meta en la pata no sabemos muy bien la famosa frase de alberto fernández no que realmente fue una frase muy errónea que se expresó de una manera muy incorrecta y trajo diferentes cambios de opiniones no por eso mismo como siempre te digo hay que pensar no dos veces antes de decir las cosas hay que decirlas mil veces y luego en un espejo la decís mil veces y luego decir las cosas en cámara no sobre todo la gente famosa un presidente nosotros tranquilamente no podemos equivocar y nadie se da cuenta pero un presidente cuando dice estas cosas molesta y mucho no por eso mismo no me parece muy correcto lo que dijo esta persona no pero bueno como siempre te digo hay que tomarlo con pinzas sabemos muy bien cómo es cada presidente no le voy a leer un poquito más lo que dijo lazo escuchen bien el presidente de ecuador guillermo lazo dijo al viernes en madrid que no cree que españa deba pedir perdón por lo sucedido durante los siglos que estuvo presente en américa como potencia colonial también dijo esto eso es contra la naturaleza yo no participo de estas ideas dijo lazo durante un foro organizado por el diario español abc donde también debatió con el expresidente español josé maría asnar que muchos ya recordamos no decir que españa nos tiene que pedir perdón es como decirle a tu mamá oye mami vas a tener que pedirme perdón porque me diste algunos cocachos cocachos son golpes en la cabeza no acá se dicen coquitos en todo caso en argentina y voy a escribir una nueva historia donde no me diste de amamantar lo que fuiste es una mala persona conmigo escucharon bien decir que españa nos tiene que pedir perdón es como decirle a tu madre oye mami vas a tener que pedirme perdón porque me diste algunos cocachos y voy a escribir una nueva historia donde no me diste de amamantar lo que fuiste es una mala persona conmigo por último lazo dijo grupos de extrema izquierda de extremo populismo que para mantenerse vigentes quieren levantar una bandera que tiene poca aceptación en el caso de ecuador escucharon bien grupos de extrema izquierda de extremo populismo que para mantenerse vigentes quieren levantar una bandera que tiene poca aceptación en el caso de ecuador esto dijo guillermo lazo casualmente en españa bueno gente estaba guillermo lazo no el presidente de ecuador quedaba mejor no decir no me meto en esto no quiero opinar pero bueno sumaba mucho más puntos decir todo lo que dijo no hay una frase que me encanta que siempre la digo no la de rafael correa algunos hablan español y piensan en inglés no realmente es así no muchos son así por eso mismo rafael correa ni hablar que es un gran presidente súper inteligente solidario del pueblo 100% no lo admiro un montón a rafael correa y vale la pena mucho escuchar a esa persona un gran presidente no que posiblemente a futuro pueda volver no a ser presidente de ecuador volvemos con el tema de un gran presidente como lópez obrador lópez obrador dice y hace y realmente hace sin intereses de por medio no le importa realmente lo que digan los demás no por eso mismo realmente lópez obrador demostró que tiene los huevos bien puestos no cuando ayudó a cuba sabían muy bien muchos que al país del norte no le iba a gustar eso pero igualmente lópez obrador ayudó y ayudará a cuba y ahí te demuestra la grandeza de méxico y del gran presidente que tienen no por eso te digo yo siempre que admiro un montón a lópez obrador es un presidente que realmente cuando dicen que méxico es libre y soberano realmente hoy en día si es libre y soberano y méxico se hace respetar tienen un gran presidente que realmente tienen que tener mucho orgullo de él no cuando españa no contestó esa carta obviamente a lópez obrador y a muchísimos mexicanos le dio por las bolas eso no repito nuevamente pudieron contestado decir no estamos de acuerdo con esto pero bueno recibió muchas críticas burlas mismo en méxico en españa pero bueno siempre pasan esas cosas y lo que siempre te recalco lópez obrador no dice que el pueblo español es malo es siempre dice él que el pueblo español es muy trabajador que hay gente buenísima él se refiere de la soberbia de arriba siempre dice eso y es verdad españa es un país muy lindo y hay gente buenísima muy trabajadora cuando te digo de soberbia que pudieron haber contestado te digo la gente de arriba no ustedes saben muy bien qué me refiero no pero bueno como siempre te digo yo denle line compartan a mi parecer guillermo lazo repito lo que pudo haber dicho no me meto no quiero hablar de esto pero quedó como un rey no quedó como un rey diciendo eso no en españa hola su gente pero quiere mucho viva méxico viva méxico ¡Viva México!